El Teatro Faenza, inaugurado en 1924, fue una de las primeras salas de cine de la ciudad. Hoy es un bien de interés cultural, declarado Monumento Histórico Nacional. A finales de la década de 1920, el teatro, construido en una antigua fábrica de losa, era uno de los lugares de encuentro más concurridos por los bogotanos. Escenario de obras de teatro, espectáculos musicales y proyección de películas mudas, que eran musicalizadas en vivo por pequeñas orquestas, en El Faenza, en sus años de gloria, se estrenó el cine sonoro colombiano. Se hicieron las primeras funciones de matinal, los domingos, y fue donde, por primera vez, se exhibieron simultáneamente varias películas en distintas salas, como en los múltiples de hoy. Luego de varios años de abandono y decadencia, el Teatro Faenza, restaurado por la Universidad Central, combina hoy la decoración original de comienzos del siglo pasado, con el confort y la tecnología moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!